Esperamos que lo haya, si creemos que lo habrá, vamos. Por lo menos Guillermo del Valle, el candidato de izquierda española, estará en el Parlamento Europeo. ¿Por qué usted cree, porque muchas veces, es verdad, hace falta una izquierda sana, no la que tenemos ahora, que estamos en una locura de casi de marxismo total, ¿por qué usted cree que hay tanta gente que vota al PSOE casi como una religión? Bueno, eso probablemente sea algo que deban responder otros, no sé, sociólogos, politólogos. Yo creo que estamos bastante lejos del marxismo. No creo que las políticas de Sánchez puedan equipararse al marxismo, que es una cosa muy seria y esto es más bien un espectáculo a lo que estamos asistiendo últimamente. Sospecho que hay mucha tradición, hay un sentimiento identitario también de relación del votante con el partido. Uno se siente, por ejemplo, socialista o ha crecido en una casa socialista y vota religiosamente. O socialdemócrata votando a izquierda española, ¿no? Desde luego, desde luego. A eso me refiero, a que hay como una especie de tendencias que parecen difíciles de romper, pero sin embargo yo creo que ahora mismo hay una necesidad muy clara por parte de mucha gente que se siente huérfana o abandonada o incluso traicionada con hechos como los que hemos visto últimamente, la ley de amnistía como una de las cosas más recientes y que irá cambiando poco a poco esa tendencia de voto que ya no puede soportar más la traición a las ideas con las que se siente identificado, representado.